Amigos, está por empezar la justa mundialista y si tú quieres usar un jersey, pero puede que cuentes con el presupuesto suficiente para el original o puede que no, aquí te voy a mostrar cuál es la diferencia entre un clon realmente bastante buen clon o un original, así que ¡comencemos! Y bueno amigos, hoy les voy a mostrar la diferencia entre un original y entre un clon, por lo regular como sé que hay mucha piratería y bastantes clones, optamos por agarrar un clon realmente fidedigno que tú digas, este sí delgatazo Les presento nuestra opción 1, no les voy a decir cuál es el original y el clon, ustedes van a decir, por lo menos les voy a dar unos 5 segundos, pero esta es la opción 1 Y esta es la opción 2, ya ustedes dirán, así que tienen 5 segundos Si adivinaron, ponganlo en los comentarios por favor, pero la opción 2 es el original, voy a mostrarles cuáles son las diferencias Bueno, para empezar, la costura trasera es bastante fidedigna, el brillo del logotipo y como punto número 1 te vas a dar cuenta por el tipo de costura También el estampado puede variar, ojo, esta es la original, el estampado de aquí atrás también se puede notar que se adhiere de manera más fácil y que se arruga conforme también se arruga la tela, no es como que se lo pusieran así de ¡y se acabó! Y para la clon nos vamos a dar cuenta por, como les comenté, en el estampado, aquí si se dan cuenta brilla un poquito, realmente si te das cuenta también la dureza de la costura está muy frágil También te vas a dar cuenta por las costuras, si te das cuenta aquí tiene bastantes detallitos que tú dices, no me parece, no estoy de acuerdo Si tú quieres realmente verte un poquito exquisito te vas a dar cuenta por la diferencia de las franjas Y aquí, bueno y como les mencioné anteriormente también las costuras te vas a dar cuenta de manera extremadamente sencilla Aunado que en el estampado, aquí quizá no se ve en cámara tanto pero sí se ve que un poquito la calidad de la tela no te aguantaría por lo menos personalizar tu jersey como tú quieras Se puede que se pueda dañar la tela o incluso se puede quemar, así que si te compras un clon, de preferencia no la estampes porque puede que eches a perder tu jersey Y como diferencia principal, fíjate en las costuras Te darás cuenta que está adherido de una manera un poquito poco profesional al jersey Ojo, realmente no me pongo estricto, cabe destacar que este jersey me costó unos 550 pesos aproximadamente unos 25, 27 dólares Y este jersey original me costó unos 1,800 pesos aproximadamente unos 90 dólares Realmente la diferencia es muy grande y tú sabrás si realmente quieres comprarte el original o el clon Que de hecho ves al revés, es el clon y es el original Pero como les digo en cámara, a menos que seas demasiado víbora, te vas a dar cuenta de cuál es cuál Pero la pasión no requiere de un original o de un clon Y como prueba de fuego, voy a mostrarles cómo se ven puestas Para que vean que realmente no tiene mucha variación entre una y otra Este es el jersey original Bonito, coqueto Está un poquito pegada porque me la puse encima del jersey anterior Pero como cualquier jersey, como cualquier tela deportiva Solamente por lo foré la marca realmente le aumenta en el precio Y este es el jersey clon Puede que se note un poquito la diferencia, insisto, a menos que seas muy muy minucioso Te vas a dar cuenta de que realmente este es un clon Cuando la tienes puesta sí te das cuenta de que es un clon Porque la tela se siente un poquito diferente, se siente más blanda Insisto, si le pones un estampado no te va a aguantar la tela Puede que se queme o puede que se dañe y no queremos eso Pero la verdad es que este tipo de jerseys a simple vista y por el precio Sin problemas puedo decir que sí delgatazo para que la uses Y apoyes a tu selección durante los partidos mundialistas Aprovechen lo que sea en la euforia, fiestas decembrinas Bueno amigos, eso fue todo por hoy Suscríbanse, dejen su like, activen la campana de notificaciones Que nosotros nos vemos en el próximo video Ya sabrás que tipo de jerseys quieres Y también el que se ajuste a tu presupuesto Así que, bye Chau! 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 Gracias.